¿Qué es el doctor Alberto Laguna? ¿Qué es el doctor Alberto Laguna? ¿Por qué estamos haciendo bien las cosas o porque estamos escondiendo los datos? Dijo alguien en un periódico local. En 1947, cuando habían instalado un sistema de vigilancia centinela para la fiebre amarilla, un macaco resus salió positivo al zika y ahí es cuando se descubrió al virus. Ese sistema es bastante usado. En nuestro país el doctor Aristides Herrero usaba el sistema de cuyes centinelas para la leishmaniasis. Entonces durante muchos años quedó circunscrito aún a esa área, pero hace un poco más de un año llegó a Brasil y a varios países de América. Ahora se ha convertido en la mayor enfermedad infecciosa asociada a normalidades neurológicas al nacer. Es la mayor que ha sido descubierta en los últimos 50 años. Ya para marzo de 2015 aparece un gran brote de esta enfermedad en Brasil, en diferentes ciudades, en Bahía por ejemplo. Había comenzado en octubre del 2014 y ellos empezaron a percibir que los febriles se comportaban diferente a la forma como normalmente ellos tenían las curvas. Y fue así que descubrieron la presencia de zika. Para septiembre de 2015 y noviembre del mismo año ya había notificaciones de microcefalia. Una nueva presentación de una arbovirosis. Para fin del año pasado los brasileros calculan haber tenido ya 1.3 millones de casos sospechosos. Y Colombia, nuestro vecino del norte, ya tiene alrededor de 50.000 casos. Estos son los países y territorios en los que ya se ha descrito casos autóctonos e importados de zika. Sin embargo, en nuestro país no tenemos ni siquiera 10 autóctonos. La transmisión es de la misma manera que las otras arbovirosis. Y es por eso que nosotros hemos incidido en que la mayor forma de trabajar con esto es atacando al vector. Atacando al vector nosotros podemos disminuir la posibilidad de que se siga diseminando dengue, chikungunya y disminuir el riesgo de zika. Ya se ha encontrado que hay una relación entre la presencia de la infección y las anormalidades en los productos. Se tiene la evidencia que cruza la placenta y habría transmisión vertical. También que produce aborto. Investigadores norteamericanos trabajando en África regresaron a su país y uno de los biólogos jóvenes tuvo contacto sexual con su esposa. Y luego esa fue la primera persona, el primer caso descubierto de transmisión sexual. Ellos mismos fueron los autores del artículo y no se identificaron, aunque años después se identificaron como los autores, como que habían sido los casos que se nombraban en el artículo. Entonces hay transmisión sexual también de esta enfermedad. Esto es lo que tenemos en el Perú. Bien, en este momento cinco casos confirmados y trece sospechosos. Solamente cinco casos confirmados cuando alrededor de nosotros tenemos centenas o centenas de miles. ¿Cuál es la posibilidad, cuál es la población susceptible de tener zika? Este gráfico muestra que son 385 distritos, pero en este momento son 392 distritos del país que tienen aedes aegypti. Por lo tanto, en 392 distritos del país podría haber zika, hay vengue en muchos de ellos y hay chikungunya en este momento en tres departamentos del país. ¿Cuál es la gran novedad de esta enfermedad? En que, como he dicho antes, hay una asociación ahora ya probada, ya está probada la relación entre la infección viral y las anormalidades, las malformaciones al nacer. Y en este caso, lo que se presenta claramente es la microcefalia, lo cual es un gran problema para la salud pública. Este es el primer caso reportado en Brasil. La mamá dio esta foto solamente para uso entre trabajadores de salud. Vean cómo se redujo la cabeza de este niñito y la probabilidad de que estos niños no tengan daño neurológico, daño cerebral, es baja. Ellos van a tener gran posibilidad de hacer daños neurológicos. Entonces, hasta hace algún tiempo se decía que la evidencia científica no era fuerte. Ayer ya se publicó por Peterson y colaboradores un artículo donde ya se ha mostrado la evidencia. Ya se había detectado el genoma en el fluido amniótico y se había hecho la relación entre la presencia de la infección en la madre y también en los tejidos del niño y también las evidencias epidemiológicas. En el lugar donde había mayor caso de zika en Brasil, se presentaban la mayor cantidad de casos de microcefalia. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo hemos abordado la situación? Bajo tres frentes. Siendo el primero, el principal y el único en el que estamos trabajando abiertamente porque, como ustedes comprenderán, no tenemos casos y estamos trabajando grandemente en la vigilancia y combate al vector, vigilando la posibilidad de casos y vigilando las complicaciones, las cuales todavía no se han presentado en nuestro país. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos invertido en una posibilidad que apenas sepamos dónde está el vector, vamos a correr a eliminarlo. Entonces, cambiamos la idea del índice aérico por la colocación de bitrampas. Pequeños potes como los pesiduros de un litro de helado, donde colocamos agua y hacemos que llegue la hembra a ese lugar. Entonces, estamos haciendo un mapeamiento en diferentes sitios donde tenemos el vector y apenas encontramos que es positivo o que hay huevos, enviamos un equipo a hacer control focal. Estamos apagando incendios por todos los lugares donde podemos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros el año pasado hemos determinado que ya el país tiene resistencia a los piretroides y hemos mudado a Malatium. Hemos mudado a Malatium. El Ministerio de Salud, además, tiene una nueva característica desde hace algunos años. Hay la descentralización. El MinSA Central no tiene gran articulación con las regiones. Entonces, hay una débil articulación y muchos lugares son resistentes al cambio. Cuando se quiso hacer el cambio a Malatium, muchos se resistieron. Es más, había algunos que decían, nosotros queremos seguir usando piretroide, pero lo vamos a usar a una doble dosis. Lo cual no tiene sentido. Es como a un paciente que tiene infección urinaria y es resistente a la ampicilina, darle 4 gramos de ampicilina pensando que así la resistencia se va a ir para otro lado. Y la falta de colaboración. Esas cosas nos hacen que tengamos dificultad. Fíjense cómo ha evolucionado la infestación aélica. De 16 regiones y alrededor de 200 distritos en el 2005, ahora tenemos 392 distritos y 20 regiones en los cuales tenemos la presencia de Aedes. Algunos de estos distritos, en este momento 34, están en epidemia y 28 están con riesgo de tener epidemia. Por eso que se ha declarado una emergencia. Aquí nuevamente, los 392 distritos y en qué lugares ellos están presentes. Estas son las ovitrampas. Se coloca un papel alrededor de la trampa y esa ovitrampa nos va a mostrar que hay huevos. Cuando nosotros, dos personas, pueden colocar alrededor de 50 ovitrampas y las ovitrampas se colocan cada 200 metros. Eso quiere decir que dos personas pueden cubrir alrededor de 8 mil viviendas. En un turno de 8 a 12. Con dos personas colocamos alrededor de 48 ovitrampas, cubrimos 8 mil viviendas y solamente tienen que ir una vez por semana a recolectar el papel. Una vez encontrado que hay huevos, se lleva al laboratorio referencial y luego se hacen unos conteos. Esto resulta ser, en la práctica y en la teoría, más simple y más práctico y más barato que hacer el índice aérico. Con el cual puede ser equiparable, pero para el caso es mucho más práctico. Se hacen unas grillas de tal manera que se tienen que poner las ovitrampas cada 200 metros. Muchas veces no toca ni siquiera una ovitrampa para una manzana. Cada manzana, cada 200 metros, porque el mosquito vuela 100. 100 de un lado y 100 del otro, 200 metros. Esa es la distancia en la cual colocamos las ovitrampas. Una persona va, recoge el papel y se vecia de huevos y se calcula el índice de positividad de la ovitrampa y el índice de densidad de huevos. Este es un distrito de Tambo Grande donde uno observa que los puntos rojos son donde ha habido ovitrampas positivas. Entonces, el pensamiento anterior era que se hacía una fumigación a todo el distrito. Y luego uno preguntaba, ¿en qué sitios ya está limpio? Y se hacía una fumigación otra vez a todo el distrito. De esta manera se puede focalizar. Se sabe dónde está el área donde están volando hembras, por lo tanto hay huevos. Y se hace una, no necesariamente una fumigación, sino control focal. Control focal y se abaratan los costos y se va a atacar focalizadamente. Cuando tenemos hasta 60 huevos es un nivel bajo entomológico y muy alto es mayor de 150 huevos. Por semanas vamos monitoreando adscritos al centro de salud, el establecimiento de salud. Micaela Bastidas en la semana 47 no tenía, en la semana 51 no tenía, en la semana 52 tenía huevos. Y dependiendo de la situación se hace control entomológico o se hace focal o se hace fumigación. Dependiendo de si estamos en un nivel por el número de huevos. Entonces, se mapea, estamos mapeando con digesa, con la dirección de salud ambiental. Y vamos mirando que la semana 37 de este ejemplo estaba limpio, todo limpio. Y aquí apareció un foco, un foco que no tiene muchos huevos, pero que a la semana 42 apareció el centro rojo. Quiere decir que estamos teniendo mayor cantidad de aéreas. Esto es Sarumilla, esto es real, esta es la semana 12 de este año. Bueno, fíjense cómo nuestro mapa nos indica en qué lugares debemos trabajar. Pero por alguna razón no se hizo adecuadamente. Fíjense cómo ha evolucionado y cómo hemos llegado a la semana 14. Lugares con más de 150 huevos y nosotros debemos atacar a esos sitios. Entonces, Tumbes ha hecho un buen trabajo. Es una de las razones por las cuales se ha podido controlar mejor que en otros lugares. Entonces, las acciones de control. En general, hemos dicho que hemos mudado de Piretrovia a Malatio, utilizamos el Temefos, pero tenemos un gran problema con la renuencia y con las casas cerradas. Eso es algo que difícilmente se puede luchar. Se levantan actas, se habla con los alcaldes, pero la gente no quiere abrir su casa. Hay otros países en que legalmente se les puede obligar. Me parece que en Cuba es así. Ahora solamente estamos tratando de hacer ordenanzas municipales. El municipio sí puede hacerlo. El trabajar con promoción es algo importante. ¿Por qué? Porque en un departamento del país, en una ciudad específica, el personal de salud eran los primeros que no querían que vayan a hacer los trabajos de control. Porque decían que nadie les avisaba. Una doctora me contó a mí y me dijo, mire doctor, yo tengo que salir a trabajar a las 8 de la mañana y a las 7 y media estoy dándole de comer a mis hijitos. Y de repente escucho que dicen, vamos a fumigar, salgan todos a su casa y esa es hora de salir al trabajo. Yo no salgo, yo no les hago caso. Entonces yo llamo en la tarde a otro de mis amigos que es fumigador y me fumiga la casa. En ese tipo de procedimiento se creó la resistencia porque se fumigaba sin tonizón en muchas veces. Entonces, el no tener una promoción de la salud adecuada hace que nosotros mismos rechacemos la situación. Y entonces, la siguiente cosa que hemos puesto es tener un aplicativo móvil en el teléfono. De tal manera que estamos enviando a las personas a que vayan a hacer el control focal. Y que con un código QR que está en la obitrampa, ellos puedan acercarse y marcar la obitrampa. Y puede llegar en tiempo real a los coordinadores para que sepamos cómo está la situación y podamos atacar de una manera adecuada. Entonces, sirve para la instalación y sirve para el seguimiento. Esto es lo que estamos haciendo también para poder mapear adecuadamente. El siguiente punto es la vigilancia de los casos. Estamos atacando al vector con victorias en algunos lugares y derrotas en otros. Pero esa es nuestra estrategia de abordaje principal. Y está habiendo una vigilancia de casos. La Dirección de Epidemiología ha establecido tres formas de vigilancia. A partir de la definición de caso, que la definición de caso que la conocemos y que la vamos a mostrar de aquí a poco. La vigilancia de febriles, que es que cuando hay febriles en un establecimiento, hay un aumento de febriles. Se toman muestras al 10% del conglomerado, del número de casos que está en aumento. Y la vigilancia centinela en algunos establecimientos que se han escogido en algunas partes del país. Entonces, se encuentra que los individuos que cumplen la definición de caso sospechoso, como está mostrado acá, se les toma una muestra. Esta es la definición de caso. Y cuando tienen prueba de laboratorio específico, que el INS tiene la capacidad de hacer PCR, se denomina caso confirmado. También hay una vigilancia de febriles que mostré hace un momento. Cuando hay un incremento inusual de febriles en un establecimiento, cualquiera del país, se toman muestras al 10% del número de muestras que se ha incrementado. Y la vigilancia centinela, donde se incluyen mayores de 5 años y se toman 5 muestras por semana. Además, estamos vigilando y cuidando las complicaciones. Las complicaciones, la microcefalia, el Guillain-Barré y el cuidado de la gestante, son las tres cosas a las que estamos abocados. Debo recalcar que nosotros oficialmente no tenemos casos. No hemos visto ningún caso autóctono. No hemos visto aún casos y no puedo... Yo, por ejemplo, no tengo experiencia. No puedo decir que soy un experto. Estoy hablando de la literatura. Entonces, nosotros estamos abocados a la búsqueda de los casos de microcefalia y a la prevención. Estos son datos recogidos por la Dirección de Epidemiología que muestran la cantidad de casos de microcefalia que tenemos normalmente, entre comillas, en el país. Fíjense, 13 casos, 6 casos en el Revaliati, 33 casos en varios hospitales de Almenza. A comparación de lo que se presentó en Pernambuco, Brasil, fíjense la evolución de una decena de casos cada año, hasta que en el 2015 se fueron sobre las centenas de casos. Esto todavía no se ha presentado en el país y esperemos que no se presente. Pero estamos estudiando la forma de... Estamos mirando lo que pasa en Brasil para nosotros evitar la dispersión. El gran riesgo es, lo repito, 392 distritos donde tenemos aéreas. Por lo tanto, en esos 392 distritos podría haber casos de zika. Y eso representa una gran cantidad de personas susceptibles. Entonces, ya hay un documento, una resolución ministerial, en la que se establece la vigilancia de centinela de microcefalia. Se define un caso de microcefalia cuando esto también ha ido mudando y ahora se dice que aquel que está debajo del percentil 3 de las curvas de referencia es un caso de microcefalia. Y el ministerio tiene ahora una medida especial y se va a repartir a todos los hospitales un centímetro para que todos utilicemos, todos los que están haciendo la vigilancia, el mismo centímetro para medir en caso de que se presentaran los casos de microcefalia. Entonces, aquel caso sospechoso, caso confirmado, cuando la presencia de tejido o cuando hay alteraciones intracraniales diagnosticadas por métodos de imagen y el flujograma establecido por el ministerio para la vigilancia, la toma demuestra en el caso de que haya positividad o haya sospecha en la madre, en el neonato o en el neonati muerto. Es importante además dos cosas que se van a presentar cuando el Zika tenga una mayor dispersión y que está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Brasil, ocurrió en las islas de la Polinesia y también está ocurriendo en El Salvador. La presencia de síndromes neurológicos como el Guillain-Barré. Nosotros, el ministerio tiene dos protocolos que están en proceso de aprobación, pero básicamente lo que se va a hacer es la búsqueda de la presencia de Guillain-Barré. Ahora, en este momento, ha habido casos en algunos hospitales. En el hospital Naval hubo un caso que falleció, pero terminó siendo asociado a dengue. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a hacer y lo otro es la vigilancia de gestantes. Aquí vienen algunos puntos. En las gestantes, ya se ha planteado y ya se ha hecho la pregunta si es que se va a abrir la mano, como se dice en portugués, abrir la mano a la posibilidad del aborto terapéutico en los pacientes que tuviesen la infección. En este momento, la directiva y la regla en el Ministerio de Salud es que no se abre la mano al aborto terapéutico, salvo que haya gran riesgo para la madre. Y todavía no hay esa situación en los pacientes que tuviesen malformaciones al nacimiento o malformaciones genéticas ubicadas por ecografía. Entonces, se está haciendo control de prenatal, se está buscando, se está haciendo un seguimiento ecográfico a los pacientes. En caso de que aparecieran, se les va a hacer un acompañamiento psicológico. Y aunque oficialmente no se prohíbe a las gestantes que viajen a los lugares que tienen posibilidades, varios compañeros y compañeras ginecólogas me han dicho, ¿y tú qué les recomendarías? Si fuese mi paciente, yo le digo, no vayas. Yo le digo, no vayas. ¿Para qué vas a ir a Colombia, donde hay la posibilidad que te infectes? No vayas. Es mejor que lo evites. Oficialmente se le va a decir que use mosquitero, que use manga larga, que use repelentes, pero la verdad es que evitar que una gestante o una persona que está en posibilidad de gestar viaje a unos lugares de riesgo, eso es una medida importante. Entonces, compañeros de Brasil están ya mostrando, pero todavía no lo han publicado, que el riesgo de las gestantes cuando se infectan en las primeras semanas de embarazo y tienen exantema, el riesgo se eleva varias veces más que aquellas que se infectaron, pero no hicieron el exantema. Parece ser que infectadas, febriles o no, gestantes en las primeras 12 semanas de embarazo y que hacen exantema, repito, el riesgo es mucho mayor de que aparezcan las complicaciones como la microcefalia o el aborto, que también se producen. La anticoncepción profiláctica, sí se está indicando anticoncepción profiláctica en las pacientes de gran riesgo, que pudiesen estar, que están en edad fértil, que estén sexualmente activas y que podrían quedar gestando por estar asistiendo a una zona de alto riesgo. Como dije, control prenatal, seguimiento ecográfico y apoyo psicológico. La vigilancia de Guillain-Barré finalmente se va a hacer en todos los establecimientos, pero por razones obvias estos pacientes van a ser derivados a hospitales para que sean mejor tratados. Y el tratamiento de estos pacientes, ustedes saben que hay dos tendencias, una de ellas es la plasma férisis y estamos providenciando las posibilidades para que, de presentarse los casos, el Ministerio de Salud pueda atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laguna.